It's Friday, then it's Saturday, Sunday, then Esto va a ser épico, papus Llevo mucho tiempo esperando esto Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar No sé yo cómo podemos decir eso después de ver este episodio 5 Es increíble cómo en el videojuego estas palabras resiste y sobrevive significan muchas cosas Y cómo las acciones se van relacionando incluso con objetos o cosas que han pasado o significado durante un largo rato en la historia En la serie esto mismo está pasando Con esas pequeñas cosas que nos ayudan a describir tal capítulo Tal y como son los títulos de cada uno de los episodios y por qué se llaman así Continuando con la expansión de vivir lo vivido en el videojuego Poco a poco The Last of Us de HBO nos menciona y nos deja claro mientras nos acercamos al final Que esta es la mejor adaptación en la historia de un videojuego Al tiempo que describe a la perfección el mundo de The Last of Us La mayoría de las personas son una mierda No hay reglas No hay buenos ni malos Cualquier persona puede morir en cualquier escenario En cualquier momento y de cualquier manera Y lo más importante Infectados Una mezcla de emociones es lo que nos permitiría experimentar este episodio Como si de una montaña rusa literalmente se tratara Ya que conoceríamos por fin de una buena manera Y dando cátedra a series que ni siquiera en más de 10 episodios Pueden provocar el sentimiento de empatía entre el público y un personaje Bueno, pues The Last of Us lo hace en medio episodio Porque es increíble como Henry y Sam tomando desde la perspectiva que no has jugado el videojuego Y no conoces nada del contexto que los rodea Al principio del capítulo y al final del anterior Eran unos completos desconocidos para el espectador Pero a través de contar su historia Que los define muy bien con sus acciones Y rumbo sus actitudes de solo querer escapar para mantenerse a salvos Resistiendo y sobreviviendo A un grupo que es malo por naturaleza Y terminan uniéndose por alguna razón Por azares del destino A nuestro grupo de protagonistas Bueno, nuestro grupo de dos personas Y fíjate que es mucho Muy difícil estrechar lazos de amistad O de aceptar la ayuda de unos conocidos Luego de que te han apuntado a la cabeza Con un arma en un mundo post apocalíptico Pero bueno, Joel Ellie te dijo que no ibas a escuchar el tan Aunque quizás eso provocó algo bueno Nuevamente, la expansión de las historias que ya conocemos Para los que ya jugamos el juego Y la descripción de personajes para las personas Que se adentran por primera vez a este mundo La serie sabe hacer ambas cosas bien E incluso aprovechando y contando de vez en cuando Cuando puede Un poco de la historia de este grupo llamado The People Y que tengamos a alguien a quien odiar de momento Catelyn, su líder Que su introducción fue solamente para presentarnos Sus cuentas pendientes con Henry Un personaje que junto a Sam Se volvió de los más amados por el público Por representar una parte significativa Del viaje de Ellie y Joel hacia su destino Se trata de un episodio puro y duro Lleno de referencias y detalles calcados al juego En el cual la relación entre Henry y Sam Joel y Ellie se explota muy bien A pesar del poco tiempo en pantalla Y de que vivieron menos cosas juntos A diferencia del juego Claro Pero vaya 60 minutos bien aprovechados Un viaje corto que en sí Demuestra mediante grandes acciones Y actuaciones de Lamar Johnson Y Kayvon Woodward La unión que hay entre estos dos hermanos Y como el volver a Sam Una persona sorda Cosa que ya es un cambio único Y exclusivo de la serie Le da a todo un mayor impacto Lo que sucede alrededor de él Es una buena dosis de toma Encaríñate rápidamente con ellos Al entender sus motivaciones Mientras que un poco Henry y Joel Tardan en la desconfianza Y están ahí medio confiando El uno al otro con dudas Sus protegidos les enseñan Que siempre hay algo Por lo que vale la pena luchar en este mundo Y se trata de esas sonrisas En este viaje que como decimos Ambos tienen el objetivo en común De escapar del grupo Que tiene tanques, armas y gente Bueno, creo que tanques aquí no Se conocen lo suficiente Los unos a los otros Como para poder resistir Y sobrevivir juntos Con ambos dando un giro Completamente a sus vidas Ya que como es obvio Henry dice que no había visto Sonreír al chico hace mucho tiempo Y Joel lo mismo con Ellie Solo que ya sabemos Que no le gusta demostrarlo Comics, notas, escenarios Franco tirador La escena del Gordon Flan Todo a la vez Son detalles Que los jugadores Aman Y que hacen que el público nuevo Se inmersa en este mundo Este capítulo tiene todo eso Te lleva desde la incertidumbre E indiferencia Con el grupo de The People Que es lo único Que como medio Me causa ruido ahí El hecho de que quizás Su historia Si es un poquito Paralela a la de Henry Sam Pero al final No tiene tanto impacto En el espectador Y no sirve de mucho No sirve como Lo que la serie Pretende que sea ¿Sabes? Y eso hace que se haya perdido Un poquito de tiempo En las escenas En las que pasaron Construyendo a este grupo Claro Esto sabiendo El destino que le ocurrió A Caitlyn Que no tiene tanto impacto En la pantalla Ya que todo su grupo Queda reducido a la nada En cuestión de segundos Pero ese Ese no es problema De este episodio Así que dejémoslo ahí El episodio también Te lleva por el camino De la empatía En emociones De tú como espectador Aceptar acoger A estos dos nuevos Individuos A que se unan A las personas A las que ya estamos Acostumbrados a ver Y con lo bien Que lo hacen Se ganan tu corazón Rápidamente Y te ilusionan Con un viaje Junto a ellos Y tener a más personajes Pero luego Te dan un golpazo De realidad Y te lleva del hype Ritmo acelerado Y sorpresa A literalmente Querer llorar Y sentir un vacío Por completo Pero amigo Amigo Hablemos Del gordo Por favor Ya veníamos Diciendo Que la serie Sabe construir Perfectamente Momentos De tensión En el capítulo anterior Mediante una escena Que hizo que la líder Caitlin Cambiara de color Su ropa interior De un segundo A otro Nos demostraron Como hay puntos Debajo del suelo Que pueden contener Una gran cantidad De infectados Henry lo explica Diciendo que pueden Tener más de 15 años Algunos Y oh amigos Tú y yo sabemos Que más de 15 años Es la cantidad Suficiente Para tener Y que se forme Un gordo inflón Y lo sabemos En el juego Nos lo muestran poco Porque señal de ver Uno Significa peligro Y en el juego Te podrías arreglar Con tu munición infinita O sabiéndole Específicamente A donde dispararle Pero aquí Esa escena Esa rapidez De los movimientos De los infectados De como salen Todos juntos Y esos gritos E imponencia De un ser pesado De otro mundo Con una fuerza bruta Es realmente increíble Y señal de decir Solamente ¡Corre perra! ¡Corre! Hasta en un mundo Como The Last of Us Existe la justicia divina Cuando están a punto De dispararle a Henry Si aparece el enemigo común Del que debería ser El ser humano Aquí Y les da una lección Que seguramente Nunca se les olvidará Aún así La serie nos sigue Sorprendiendo Por todos los caminos Que sigue explorando Y recursos que utiliza Para aumentar el shock De forma orgánica Del espectador Una niña chasqueador La fuerza bruta Del Bluter Los momentos emotivos Que nos puede dar Y de un segundo a otro Girar las tornas Como si fuera La otra cara De la moneda Y darnos un golpe De agua fría Y aún así decir Me encanta En este punto Ya es totalmente imposible Odiar a Ellie Y a Joel Y hablando de esta Primera mencionada La gente deposita Mucha de su confianza Y emociones En ella Que representa a veces Cómo se siente El espectador En algunos momentos Y aquí nos representa Al querer darle Ese abrazo a Sam Después de tal Fatal destino Que conocemos Y ahora sí Que con ese final De Henry Demostrando que su hermano Era su única razón Para vivir Luego sí Hay segundos De obligatorio Silencio Y la historia De Henry Sam se convierte En otro de esos puntos Específicos En este viaje Largo Que recorren Ellie y Joel En busca de su objetivo Otro punto De desarrollo De personajes Que le sirve a ambos Para entender mejor Cómo funciona Este mundo Cómo se deben manejar Y cómo aumenta Increíblemente Nuevamente lo dicho En los anteriores episodios El vínculo Entre ellos dos Una bomba De emociones Una historia Que te adentra En cómo es realmente El mundo De The Last of Us Sin buenos O villanos Con escenarios Que demuestran Humanidad Empatía Y pequeños momentos De felicidad Pero que también Demuestran Lo devastador Que esto puede ser Ya sea en temas Infectados O tema Emocional Por cierto Sigo diciendo Y siempre lo voy a mantener Capítulo a capítulo Si me da Estas actuaciones Impresionantes Creo que Bella Ramsey Por favor Tiene que ganar Un premio Solo vean Esas expresiones A tal punto De presenciar Lo que pasó con Henry Delante de sus ojos Y bueno yo A ver Después de este episodio Creo que no he dicho Nada malo De este episodio Y no me quejo Absolutamente de nada Así que Si Se puede decir Que este episodio Se lleva un 10 de 10 Como un episodio perfecto Y la palabra con la que nos quedamos Es Resistir Vaya escena de acción Pero cuéntame Cual fue tu escena favorita De este capítulo Y si este Es tu capítulo favorito También O cual es tu capítulo favorito Hasta el momento Estoy triste Porque solamente Nos quedan 4 Pero bueno De momento te dejo Las redes sociales Ya sabes que se vienen Los easter eggs Curiosidades Y todo eso Y ahí se viene Algo interesante También se viene Lo de Toby Que es un punto Importante En la historia Es que todo es importante Madre mía Yo soy Van Chao Extra extra Dibujo de los protectores Referencia totalmente A un personaje Llamado Ish Que cuenta su historia A través de una carta Un objeto coleccionable En el juego Y que es bastante emotiva Resiste y sobrevive La frase es tomada De uno de los cómics Favoritos de Ellie Esos mismos Que vemos en la escena De los túneles Y que también le gustan a Sam Estos cómics Son coleccionables En el videojuego La forma de atacar Del Gordon Flon Así es La misma que en el videojuego Y si bien esto Nos causaba mucha ansiedad De verlo Bueno En la serie de HBO Fue bastante más gráfico El plan de huida El mismo que en el videojuego Y que Henry Le explica a Joel De la misma manera Cruzar los túneles Llegar a los suburbios Y salir de Pitchburg En este caso Kansas City El francotirador Una escena Que le sacó Canas A más de un jugador En la que tienes Que esquivar A aquel soldado Que te trata De disparar Desde la ventana Mientras se burla De ti Regresa al lugar De donde viniste Maldición Los veo El escenario De los túneles Aparte de la carta Ya mencionada El diseño en específico De la escenografía Es muy parecida A cuando entras A las alcantarillas En el videojuego E incluso Sam y Ellie También juegan fútbol La muerte de ambos hermanos De la misma manera Que en el videojuego Uno a causa del cordyceps Y otro al suicidarse El puente Por unos segundos Joel logra ver un puente Ese era el objetivo Cruzar ese puente Al igual que en el juego Pero algo salió mal En ambas versiones Su relación muy cercana Se plasma casi igual Que en el videojuego Y la última conversación Que tienen ellos En la habitación Es prácticamente una calca Aunque en la serie Es prácticamente un milagro Que Sam no le haya hecho nada Mientras dormía O lo poco que durmió Ya que en el juego Duermen en habitaciones Separadas Ellie la valiente En referencia seguramente A lo que Ellie Era capaz de hacer En el juego Y de que era casi invisible Para los enemigos En la serie Se recrea el momento En el que ella misma Tiene que ayudar A Henry y a Sam Matando a ni más Ni menos Que dos infectados Con el cuchillo Uno de ellos Un chasqueador O constituyentes Del cuchillo Tenemos que ir Vamos a ir